Solo que con cuidado por si Yo le iba a disparar banda, ya sube perro, sube Pero no ¿Sería este banda? ¿Sería este? Bro, eras tú, eras tú bro Este era otro, era otro banda, era otro Ay no mames, pobrecito Ay no mames Ok, me asusté, me asusté, pero es divertido banda Enciendan motores, prepárense Salimos en tres Preparados Luz verde, es hora de entrar a la zona de guerra Tomemos el equipamiento y paracaídas Salimos en tres Las reglas son simples Atacar a cualquier amenaza Acabo de cambiar la rata banda Ya no tengo cabeza de rata Pero está muy bonita la nueva La nueva animación La primera estaba solo del avión Se daban la mano y se iban a lanzar y todo eso Ahora no, es como un campamento en el suelo Ahí le dan la misión Y los mandan al campo de batalla Pero está bonita, me gusta Ok, veamos Quiero quedarme donde esté una Uno de los contratos de lupa Por ejemplo este Me voy a quedar por acá Hago el contrato de lupa Consigo el dinero lo más rápido posible Y luego compro mis armas Para seguir más a lo seguro Está muy bonito el nuevo mapa banda Me gusta bastante Acabamos de jugar dos partidas con No, jugamos tres partidas con el primo Y no las estaba grabando Entonces me olvidó Una de ellas estuvo divertida Porque los últimos dos con los que nos quedamos Nos quedamos dos y dos Porque estamos jugando en dúo Los últimos dos bandas Ay, no mames Viene para acá, viene para acá Se va a quedar arriba Se quedó arriba, ok Tengo que alejarme Ay, no mames Por estar hablando bombadas Pero estuvo divertida la última banda ¿Por qué? ¿No ven que los últimos Los podíamos escuchar hablar aquí Como el chat de proximidad Los escuchas hablar Y el tipo nos dijo que nos agarramos A golpes al final Y nos quedamos peleando así como boxeo Y nos mataron, no pude creerlo Tiramos todos al suelo Los cuatro y empezamos a tirarnos trompadas Pero estuvo divertido Pero nos mataron Estuvo buenísimo Creo que hubiésemos ganado Si nos quedábamos peleando con armas Pero nos metimos al pedo ahí De querer golpearnos Pero estuvo divertido Estuvo muy buena La última que jugamos casi la ganamos Pero nos mataron también Esas sí nos mataron antes de llegar al final Pero ya faltaba poquito Eran las últimas zonas Voy a recoger todo lo que puedo Y voy a ver si le llego a ese tipo Y no hay armas El pedo es que no hay armas La verdad es que no quise dispararle Con la pistolita, banda Porque Eh, me va mal con la pistolita Realmente Ok, no hay algo bueno por acá Ah, ok, aquí hay una cajita Bueno, ahora tengo arma Una más Ok, esta arma es buena No lo veo Ok, no Será que Ah, ya agarró el contrato Agarró el contrato, banda No sé En qué piso estará el tipo Yo creo que los contratos Suelen estar hasta abajo En el piso de abajo Aunque bueno Esto está cambiando constantemente No, ya se fue Ya se fue ¿Dónde estará? Tuvo que haberse movido No tengo idea A dónde A dónde aparecen Las otras lupitas Para buscar el contrato Pero me lo ganó Lo más seguro Es que el tipo va a intentar Ok, ¿qué fue eso? Ah, no, no Son las banderas Son las banderas No sé para dónde Pudo haber agarrado el tipo Me lo voy a acercar A la tienda Porque estoy seguro Que el tipo va a llegar A la tienda Pues arriba Ay, no mames No pude, no pude Lo que voy a hacer Me la voy a cerrar Por si acaso ¿Cómo se cierra? Ah, no El mismo botón No funcionaba Eh, voy a recoger Todo lo que pude Una fene Me voy a llevar la fene La fene Aquí, banda Es idéntica A la de Cod Veamos con el rastreador A ver si me sale No, no No sale en el rastreador Oh, no, no Aquí está Aquí está, banda El puntito verde Imagino que es él Si se acerca hasta acá Lo suficiente Imagino que va a venir Hasta la Hasta la tiendita A comprar sus cosas Porque agarró la Yo, lo que tenía pensado Yo era agarrar el Agarrar ese Ese contrato Para que me dieran el dinero Y comprar Imagino que el tipo Tiene planeado hacer lo mismo Me voy a poner la mascarilla De una sola vez Porque no quiero Allá viene, banda Allá viene Está tocado Está tocado Lo tengo, lo tengo No mames Qué pedo Pobrecito Sería este No tengo idea Si sería ese, banda Pero ya tengo 5600 Ok Era este, banda Era este ¿Alguien por ahí? Bueno, no, no Pensé que venía No me quiero arrancar Quiero comprar mis armas Yo creo que con la pequeña Es un arma como la banana, banda Es esta chiquita Aquí no sé cómo inspeccionar Las armas, banda No, no tengo idea De cómo inspeccionarlas Pero miren esto Es como la, es como la banana Es muy parecida Es arma chiquita Sus fusiles Espera ¿Alguien del otro lado? Oh, no, no Sí, viene alguien En la tienda ¿A dónde, perro? ¿A dónde? ¿A dónde? Vámonos, vámonos, vámonos Ay, no mames Pobrecito Es que lo vi pasar, banda El tipo no me vio Tenía que aprovechar Estar en la tienda Es muy peligroso, banda Demasiado peligroso Recargamos Miren, está bonita Me gustaría enseñárselas Y hacerle la animación De inspeccionar Pero es que no puedo, banda No puedo No sé cuál es la La tecla correcta Y aquel día me dijeron Que era la F4 La F4 lo que hace Es cerrar el juego Y yo de carreta, banda Vengo y lo hago O por la otra, rápido Esta es mi otra arma Espera, tienda móvil Esa me la llevo ¿Qué más, qué más, qué más? Espera, esto me lo llevo Este cosito es para Autorreanimarte Cuando te derriben Ah, no, ya tengo uno Ok, con esto está Tengo cuántas No me dice cuántas tengo Cuántas Espera, déjame ver Ah, no, no Tengo un chingo de Un chingo de plaquitas Tengo suficiente Y miren eso Más adelante Estaba lo de las Lo de la cajita De suministros Ok, voy a avanzar Me la voy a llevar Con calma Ya llevo dos Y vamos empezando bien Vamos empezando bien Solo voy a jugar Esta partidita, banda Y me voy a Me voy a dormir Ya jugamos dos Y las dos que jugamos Estuvieron buenas Estuvieron divertidas De hecho Buenísimo Ok, nadie arriba Disparos Hay gente por esta zona Escuché Escuché gente disparar Por acá Voy a intentar subirme A uno de los techos Ok, por aquí Tiene que haber un Un cable Ok, aquí está Ok, sí, sí Hay gente por esta Por esta zona No vaya a ser Que esté escondido Alguien por acá Ah, esta caja tiene Ok, ah no Esta no es Pensé que era la que tenía Ay, no mames La tiré sin querer ¿Ven lo que digo, banda? Presiono Presiono teclas Teclas que no debería Se me traban los dedos Espera Creo que viene alguien Ok Escucharon ¿Escucharon eso? De cualquier lugar Puede salir ¿Es un niño, banda? Solo falta que un niño Me elimine Lo escucharon hablar Bueno, no sé si es hablar Pero balbuceo Tiene ruido en el micrófono ¿Dónde, dónde, dónde? No, no No me le quiero regalar Ok, ¿de dónde? Ah, está abajo Está abajo Está abajo Lo escuchen Está hablando Tiene la coronita Coronita, banda Coronita Ahí está ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Va para el otro Ah, va por la Va para la tienda Ahí ya está, banda Ahí ya está Ok, vamos arriba Me lancé sin querer Tal vez pueda llegar Hasta arriba Hasta el techo Creo que puedo Por aquí suele haber Una escalerita Aquí está Si el tipo viene para acá Me gustaría subirme A ese edificio Pensé que no era para la Para la tienda Me dan ganas de subirme Al edificio No lo veo Ok, no, no Voy a subir, voy a subir Ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Creo que se quedó en el suelo No me le quiero regalar Así que Ah, ok Estaba pidiendo Pidiendo cosas Creo que es el que venía hablando, banda Allá está, allá está Pobrecito Me dan ganas Ok, no No, no, no Ay, no, 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 no Ay, no mames Qué pedo Eso estuvo cerca, banda Estuvo muy cerca Viene por mí, viene por mí Y la zona, banda Aquí viene la zona Pero tengo máscara Lo bueno que estoy en la orilla Hay mucho ruido Hay mucho ruido Espera Hay un cable, hay un cable Aquí viene, banda Aquí viene Está hablando, está hablando Lo escuché Lo escuché hablar Ahí está, banda Ahí está Está abajo Está abajo Está aquí, banda Está aquí Qué perro, banda Qué perro ¿Para dónde? Saltó ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Lo perdí, banda Lo perdí No sé ¿Para dónde saltó? Qué desgraciado Casi me baja Estuvo cerca Pero le di pelea Le di pelea No sé ¿Para dónde? No sé ¿Para dónde agarró? Realmente no pude ver Me voy a ir Me voy a ir al edificio este de aquí Toco teclas que no debería Y en el momento Que no debería Ok, no, 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 no Voy a llevarme con más calma No es como jugar No es como jugar El concito, banda Aquí es más difícil Mucho más difícil Ok, no quiero que me agarren Por acá Banda, el Google Assistant Esa mamada Él solito se activa Aunque yo no le diga Que se active Ya está me está dando Un poquito de miedo Esa mamada Ok, ¿dónde? Ah, no, no Inquilación Y es que este juego Me confunde un poco, banda Porque tiene sonido de todo Ok, no, no Google Assistant Esa cosita Él solito se activa Ok, aquí viene la zona Viene cayendo uno para allá Pero muy lejos Muy lejos Tengo cable Me voy Cuidado por si Hay alguien por acá Ok, sí Hay uno por ahí, banda Hay uno por ahí Díganme que lo vieron Ok, no, no ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No, no, no Aquí hay gente por todo lado, banda Ok, no Ah, es que no tengo Ah, no, no ¿Qué estoy haciendo? Me acabo de meter algo, banda No sé qué Me tengo que ir, banda Me tengo que ir Ay, no mames Vamos, no, vamos Ay, no mames No, no, no Eso estuvo cerca Estuvo muy cerca Ah, su madre No es lo que digo Hay gente por todos lados Que no sabe de dónde Te van a llover los percasos ¿Aquí? No hay nadie El otro tipo Voy a saltar al otro techo Así que Ahí está, banda Ay, no mames Pobrecito ¿Vieron esa mamada? Banda venía por mí Voy a robarle todo lo que tenga Voy para allá Voy para allá Vamos a ver Tiene que tener algo bueno Venga para acá Venga para acá ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene un chingo de plaquitas Ok, tiene una mina Creo que es mina de presión Voy bien, banda Voy bien Viene la zona Ok, tengo zona ¿Qué fue eso? ¿Alguien? Ay, no mames Yo me paniqueo Me paniqueo rapidito, banda Es que hay demasiados ruidos En este lugar Hay algo pitando por aquí Sí, aquí Se escuchan ruidos Estos ventiladores Hacen ruido Las tablas rechinan El metal rechina Todo se mueve aquí, banda Todo hace ruido Todo lo confunde a uno Pero está Está genial este juego Eso sí Esta cosa se pone nervioso No es como jugar Que ya lleva tiempo uno jugando Eso estuvo cerca No me digas que va a subir No me digas que va a subir Por si sube, banda Está abajo Está abajo Va a subir, banda Va a subir Ah, que perro Subí, perro Subí Subí, perro Está hablando Ah Gracias, papu Gracias Sí Pero hay gente divertida, banda Hay gente divertida Hola Hola ¿Sí? Ajá Gracias, bro Gracias Soy nuevo De hecho No llevo mucho jugando ¿Ya te fuiste? Ah, ok Ya se fue Ya se fue Gente agradable, banda Gente agradable Qué agradable sujeto Estuvo buenísimo Me dio un buen consejo, banda Ok, me voy, me voy Tomaré este cable Luego salto al otro Solo que con cuidado Por si Yo le iba a disparar, banda Sube, perro, sube Pero no ¿Sería este, banda? ¿Sería este? ¿Eras tú, eras tú, bro? Este era otro Era otro, banda Era otro Ay, no mames Porecito Ay, no mames Ok, me asusté Me asusté Pero es divertido, banda Es muy divertido Ok, no, no, no Con calma, con calma No te supoques, papu No te supoques Ok, un franco Por allá, ¿lo vieron? Atrás de ese camión Atrás Ok, no Uy, no mames ¿Sería ese, banda? ¿Sería ese? A lo mejor era ese Adelante hay un carro Voy con el carro Debería apagarlo El chat de proximidad Para que no me escuchen Pero no puedo abrir eso ahorita No quiero que me No quiero que me maten Creo que puedo Ay, no, no, no Me pasé, me pasé Me pasé Vámonos, vámonos Esto es peligroso Vámonos, vámonos Vámonos Ok, no, no, no Conducir con las dos casas Es difícil Se sigue activando El Google Assistant No sé por qué Se activa esa bombada ¿Encaderma? Creo que por el Por el otro lado Una partida muy tranquila Pero vieron Esa banda Qué agradable Es su fieto Es tan buenísima Y no como en COD Que me mientan la madre Cada ratito Es raro La vez que encuentro Alguien tranquilo En COD Que no Que no hace Para insultarte Pero está tranquilo Está tranquilo Creo que me voy a quedar Más adentro Tengo mis armas Tengo munición Tengo dinero ¿Qué más tengo? Tengo 20.000 Nah, no me falta nada Solo novia Tengo bastante Bastante munición Me voy a quedar Por aquí en la mía En esta casita Ok Viene alguien Viene alguien ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Soldado? Es de carro Ay, no mames Ay, no mames Qué perro ¿Se está curando? Ah, no, no Se murió de una Qué perro, banda Creo que es el que venía cayendo Eso estuvo cerca Las armas que tengo Están buenísimas, banda Están muy buenas ¿Qué armas trae el tipo? Oh, no, no Este tipo No, pero ya tenía arma Arma, munición Ah, no Pero como aquí caes Caes con arma Espera, el tipo también tiene la misma arma que yo Me pareció haber visto Ahí está Esa armita la que yo traigo Miren, banda Que es esta Es la W SP W SP Y esas otras letras Pero está muy buena Así que este venía cayendo Seguro venía del Venía utilizando El bravo Ese que te impulsa bastante O venía de otro edificio Me la voy a llevar con calma No sé si vaya No sé si vaya a hacer licortes a esta partida Creo que no Toda va a ser tranquila Oye, pero es que me pongo muy nervioso Espero que les esté gustando el contenido De Resident Evil, banda Está muy bueno No estoy seguro en que En cuál de las dos páginas Voy a poner este video Sin el decod O en el Onde estoy subiendo las campañas Creo que lo voy a subir en el decod Ay, no mames Aquí viene la zona De una el carro De una el carro Vámonos, vámonos, vámonos No tiene retroceso No tiene retroceso Ah, no, no Si tiene Vámonos, vámonos Voy a intentar quedarme en la orilla Aunque es peligroso Lo más seguro es que haya Sí, hay gente por acá Hay gente por acá Otro carro al frente ¿A dónde? Ah, ok Sí hay otro carro Ay, no, no, no Por aquí no Espera, espera, espera Calma, por aquí no No te sofoques Por aquí hay un río Y no quiero que me Podría quedarme en esta Aquí Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Vámonos, vámonos Vámonos Hay uno allá atrás, banda Uno de rojo ¿Lo vieron? Caperucita raja Se bajó el otro El otro tipo se bajó No sé dónde quedarme, banda Es muy peligroso aquí No, no, no Hay disparos Hay que buscar Voy a buscar Aquí no me van a dónde Protegerme Ay, no mames Ok, no, no, no Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Eso fue un ataque aéreo? Un ataque aéreo, banda Voy a esperar aquí Ok, con calma Y el carro El carro, banda Valió madres el pobre carrito Estoy justo en la orillita Ok, con calma, con calma ¿Nada por acá? ¿Nada por acá? Ok, con calma Ok, no, no, no No me quiero No me quiero arriesgar Quedamos muy poquito, banda Estoy entre los últimos De hecho Ah, sí, quedamos 10 Y llevo 6 kills Oye, llevo una buena cantidad de kills Hay un tipo viéndome Sí, miren eso Arriba aparece un ojito En cuando no sale eso Pero aquí sí te dice Cuando alguien te está expectando Ok, no, no, no ¿Será que explota solito el carro Por estar en el agua? ¿O es que alguien lo explotó? Ok, cualquiera de las dos La voy a tomar como que alguien lo explotó Porque no quiero arriesgarme Cuando salga de aquí Tengo que salir corriendo Pero rapidito Es que estoy justo en la orillita Banda Justo en la orillita ¿Hay uno? Ah, no, no No mames, pensé que había alguien por ahí Ok, con calma Con calma ¿Será que me...? No, no, no Aquí me agarra Tendría que salir de aquí Voy a salir por acá Aunque aquí la gente sabe rotar bastante bien Tengo mascarilla Así que Aguanto Aguanto poquito Aguanto poquito ¡Ay, no mames! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué perro, banda! Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes ¡Qué perro, banda! ¡Qué perro! ¡Ay, no! ¡Qué hijo de... ¡Ay, qué desgraciado! Estaba esperando que... Estaba esperando que me tirara, banda ¿Oprimir para mi tierra? ¿Me deja expectar? Puesto 7, banda El puesto 7, bueno Es que me sofoqué, banda Debí haber esperado Aquí la gente sí le sabe Pero está muy bueno el mapa, banda Está muy bueno Lo voy a subir en el... Sí me deja expectar Lo voy a... Creo que voy a subirlo en la página normal Bueno, en la página de COD Ahí voy a subir... Se están dando una madre del otro lado Lo voy a subir en la página normal ¡Y se lo bajaron! Un perro con fracotirador Lo voy a subir en la página normal Y... Y a ver qué tal Espero que le guste Y si le gusta más voy a subir más de estas partidas aquí Porque no la voy a subir en la otra página Pero está... Está bastante bueno, banda Está muy bueno Creo que podría alternar... Alternar una... Una partida de... De Warzone y una partida de COD O una partida de COD en la mañana Y una partida de Warzone en la noche Tal vez así Creo que esa es una buena Aunque lo dudo que pueda mantener los dos al mismo tiempo Es muy difícil lo de editar y todo ese pedo, banda Me lleva mucho tiempo Apenas puedo con la de COD Y ahora con el de Resident Evil Pero acabo de editar 3, 4 videos de una sola vez de Resident Evil Ahí está Caperucita, banda Caperucita Roja está dentro de la casa ¡Ay! Está apuntando mal ¡Ay no mames! ¡Qué tonto! No puedo creer Quizás no lo vio Porque vieron eso Apuntó para donde está esta cerca Y se está andando la madre allá adentro Se lo bajó el Caperucita Roja Creo que... Está dentro, banda Está dentro Ok, un eruto, banda Un eruto Es muy normal Hasta eso me altero Creo que me deje expectar al tipo que está allá adentro Ok, se puso en negro a la pantalla ¡Oh no, no! Ese tipo ganó, banda Ese tipo ganó ¡Qué desgraciado! Pero estuvo buenísima No ganó la campeoncita Roja Ganó ese tipo Estuvo... Estuvo buenísimo Estuvo muy buena Creo que me voy a echar otra partidita No estoy seguro Hasta la animación que tiene ahora es diferente, banda Casi gano, banda Casi gano Pero llegué muy lejos Estuvo buenísimo Nueva animación de ganada también Miren eso No mames, qué pro Está buenísimo Miren eso También tenía el arma chiquita ¿Ven lo que les digo? Es arma en meta aquí, banda Esa pistolita Y es muy buena No, pero estuvo buenísimo, banda Espero que les haya gustado Porque estuvo buenísimo, banda Me la pasé bien esta partida No gané, pero... Pero se gozó No, lo que te da esto De la... ¿Cómo se dice esto? La adrenalina que te da, banda Cuando ves que aquí La adrenalina se siente Es buenísimo No, lo que te da esto